¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de R6 Justo... en el canal de R6, no sé ni lo que he dicho Justo vengo de grabar el gameplay que vais a ver después de esto Porque esto es simplemente una información de un minuto literal En la que, bueno, os voy a informar, como bien he dicho De lo que se ve en R6 en los próximos días Pero justo vengo de grabar, o de jugar, mejor dicho Una partida que vais a ver a continuación en el mapa de Oregón Muy guapa, la verdad, una partida Tampoco me he dicho una partidaza, pero me ha gustado el equipo Me ha gustado la sensación, me ha gustado la partida que hemos hecho, la verdad Así que yo creo que os va a molar muchísimo Y os recomiendo que os creéis durante todo el vídeo Como bien estáis viendo en pantalla, por lo que venís todo el mundo El equipo de R6 quiere agradecer a todos por sus informes Sobre los problemas de la interfaz de usuario de rango faltante Y un emoji de mano izquierda, mano derecha Nos gustaría disculparnos por las molestias Y lo mantendremos, perdón, informado sobre este tema A medida que haya más información disponible Pero lo importante es que ya nos dan fecha de cuando vamos a tener rango No me voy a poner a leer esto porque tendría que traducirlo Pero lo importante es esto que leéis aquí El día 12 de este mes, amigos y amigas El día 12 de septiembre ya tendremos rangos visibles en R6 No van a resetear rangos Todo lo que estamos haciendo está contando Todo lo que estamos haciendo está sirviendo Pablo, ¿por qué no tengo rango? Bueno, porque es un bug visual Pero todo lo que estás jugando Todas las rankings que estás perdiendo y ganando Están contando Tú tienes un rango que te aparecerá ya el día 12 de septiembre Así que nada, espero que te haya servido mucho esto Simplemente una aclaración, una información del estado de este gran videojuego Increíble, fantástico Os voy a dejar con una partida del mapa Oregon bastante, bastante guapa Así que deja un like si te ha gustado lo que hemos comentado Una buena suscripción Y un comentario sobre lo que te parece que está pasando con este juego tan maravilloso Y tan guapo Así que nada, disfruta la partida Vamos allá Pues ya he estado por aquí, chavales Vamos a verte caña Habremos hecho, bueno, habré hecho ya la introducción, la verdad He estado jugando una partida, una ranked Para que por lo menos se pueda hilar bien lo que hemos estado comentando Que realmente no tiene mucho, ¿no? No lo he hecho, no he hecho todavía esa introducción Sin más, me acabo de levantar de la sexta Esto de almorzar tarde por la mañana Pues pasa lo que pasa Estás en casa Bueno, te acuestas un rato y te duermes La verdad, no pasa nada Hay que acostumbrar, hay que acostumbrarnos No hay que acostumbrarnos, pero por lo menos Yo que sé, final de verano Dentro de poco empezamos ya las clases Por lo menos vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a disfrutar un poquito y ya está, ¿no? Ojo con el spam pick que está en garaje Nada, habré comentado eso, ¿no? Que el día 12 de este mes, amigos Vuelven los rangos, la verdad Y ya está Vale, maravilloso Ok Vamos a dar de caña La ha matado, ¿no? ¿Dónde está? Nice Bueno Por lo menos no me ha matado a mí Así que maravilloso ¿Dónde está esto? Tenemos al tío este genártico, eso me gusta mucho ¿Dónde está? No hay nadie El tío este genártico Ok Yeah, destroy this Destroy this On the bottom On the bottom On the bottom Ok Vamos a dronear Looking for a backshot Why is it so na'rik Nice Kids Kids The last one Vamos Buen push Buena Bien jugado, la verdad He querido jugar con calma con el drone Porque no me la quería jugar bastante La osa lo ha hecho perfecto Las cosas como son Muy bien, muy bien Muy bien La ying también lo ha hecho perfecto No sé dónde se ha cargado Ni cómo se ha cargado dos Pero la osa lo ha hecho muy bien O sea, muy bien Muy buen push, la verdad Entonces, bueno Habré hecho la introducción Pues comentando el tweet Que puso ayer Ubisoft Comentando esto de los rangos La gente que pregunte por mis gafas ¿Por qué no las llevo? Es porque no las voy a usar para jugar La verdad No juego mucho Cada vez menos Y sinceramente Al llevar las gafas Con los cascos Me molesta En un futuro a lo mejor Si es que empeoro mucho la vista O lo necesito al máximo Para jugar a videojuegos Lo que son las gafas Pues me compraré unos auriculares Pues estos típicos ¿Sabes? Que no son de ¿Cómo se le llama esto? ¿De membrana? No De diadema Coño Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, hoy No sé hablar Es increíble Hoy por cierto Esta mañana Para cambiar de tema Me he levantado Nada Soy una historia Rándome Instagram Que la gente Dice que Dice que le hace gracia Mi cara Que pongo de serio Muchas veces A ver chavales Joder Me he levantado por la mañana O sea Fijaos la cara que tengo Pues esa Es la cara O peor Que he llevado esta mañana Me acabo de lavar la puta cara Estoy tomándome Mi puto café O sea ¿Qué cara quieres que ponga? Voy a estar sorriendo Por la mañana A las 8 y media de la mañana A las 9 tengo que Que salir de mi casa O a las 9 menos 10 Tengo que salir de mi casa Para conducir el puto coche Que por cierto Me ha ido muy bien La verdad Pero bueno Fuera de ¿Por qué me he pillado una Ruan? Por Dios santo Tío Hostia puta Tío Bueno Fuera de eso ¿Vana? Que me quiero de ayer Porque a esta gente Le gusta mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Le gusta mucho Lo que le encanta Y ¿Qué? Eh Marshall O sea Increíble 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 La madre que me parió Ha llegado tarde Se ha subido ahí Este es muy calo La madre que me parió Me paso por no ponerme Mi puto personaje Me he pillado Un puto Para estar cómodo Pero bueno Yo que sé Nada Ronda perdida Pablo Por estar empanadísimo Y nada Cuestión Subo la historia Y Y Y me contesta Me contesta un chaval En clase Porque ya han empezado A clase los chavales Y tal Y la mayoría Me contesta un chaval En clase Con un churupo De colegas Y tal En clase todos Y me dice Pablo eres el puto No sé qué Me ha hecho ilusión Me van a dar tres audios La verdad Y un crack El chaval Un crack El chaval Estaba viendo mis vídeos En clase Chavales por favor Te puedo ser tan cantosos La madre que me parió A ver Típico descansito En vez de fumarte un porro Pues te ves un vídeo mío Pues oye No está mal ¿Sabes? O sea No le hagas caso Al que sale Al descanso A fumarse un porro De verdad No te vayas con él No lo acompañes al baño Con él ¿Vale? No te vayas con él Quédate Pues sentadito En tu silla Tal Viéndote un vídeo Pues el del pablotas No está mal O sea Está bien Eso te lo compro Pero durante clase y tal Durante el profesor Está explicando Por favor Un poco de respeto ¿No? Nada Un rupillo De tres, cuatro chavales Pues oye Me han mandado tres audios La verdad Que me han alegrado Me han alegrado la mañana Y me ha hecho ilusión Me ha hecho ilusión La verdad Las cosas como son Bueno Y luego otro chaval Que me ha contestado la historia Os lo agradezco Todo el apoyo que me dais Amigos de corazón Os lo agradezco mucho Me alegráis Me alegráis Me hace mucha ilusión Y me gusta mucho Me gusta mucho Recibir comentarios bonitos De vez en cuando Y Y joder Es de agradecer también Es de agradecer Las cosas como son La verdad Así que nada Vamos a dejarnos de tonterías Estamos jugando una Ranked Vamos a ver si la podemos ganar Y ya está La verdad Y despedimos el vídeo bien Porque joder Esto es un vídeo normal ¿Sabes? Típico tal De información Que bueno Que obviamente el gameplay Quiero que salga lo mejor posible Y que salga la primera Porque claro No queremos repetir la partida Y que salga un completo desastre Entonces vamos a centrarnos un poquito Y vamos a intentarlo Intentarlo hacer lo mejor posible Y ya está No hay mucho más Oye por cierto Se me ha cambiado Se me ha olvidado cambiar El perfil del Del este Voy a hacer una cosa Voy a dejar de grabar Y ahora el vídeo Lo veréis muchísimo mejor Habréis notado un cambio De 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 esto en Grey Legua Oh, es un meter De that mirror De that mirror Cusher meter From the kitchen De that mirror Be careful A ver cómo estás On is behind the mirror I think I'm running Nice Yeah One is behind the mirror The last one What? I think I think he's on mirror Yeah, he was I don't have Nice 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 Buena, buena, buena No sé cómo se comió Una puta avispa De esto La verdad Increíble, increíble Se flasheó El tío Con las cegadoras Que traeó la esta Muy bien, muy bien Muy bien 2-1 Maravilloso Nos vamos a defensa Con 2-1 Buen equipo Les gusta hablar Tal, no sé qué Me gusta, me gusta La verdad Es que lo de las gafas Es eso No sé, os pasará a todos Lo que pasa es que todos Me decís lo mismo Pablo, yo me acabo Acostumbrando y tal Es que yo veía que incluso Me estaba cargando las gafas O sea, la pata y la gafa Creo que estaba Jodiéndose ¿Sabes? Entonces son nuevas No me apetece romper La puta gafa Vamos a relajarnos un poco ¿No? Vale ¿Nos podría poner Una puta escopeta Y nos la suda Todo completamente De hecho Lo vamos a hacer ¿Vale? Lo vamos a hacer Vamos a pillarnos Una esta Con escopeta Y vamos a estar Dando vueltas Por el Shade Como un completo enfermo O sea, vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué podemos hacer La verdad Me gusta Me gusta defender Este Shade Con escopeta Las cosas como son Porque No son distancias largas ¿Sabes? O sea El Shade Es bastante pequeño Te lo puedes recordar Bastante fácil Todo Se me ha escapado Esto Vamos a volverla a poner Siempre me pasa lo mismo Intento no darle Pero siempre le odio la ventana Por no darle a ningún compañero mío Aunque no le quito vida ¿No? Pero Ya me entendéis Tenemos la costumbre todavía Vamos a poner esto aquí Vamos a poner Esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner Esto aquí mismo ¿No? Sí Porque aquí vamos a estar nosotros Vale Yo todavía no empiezo Yo empiezo El día 14 ¿En qué cae? El día 14 Cae en jueves Creo ¿No? Pues yo empiezo El día El día 14 El día 14 Tengo que ir a una presentación Simplemente Así que oficialmente Empiezo el día 15 Porque el día 14 Tengo que ir nada A las 12 de la mañana Un poquito Chilling ¿Sabes? Uf Me gusta picar Ahora me puedo levantar No Me has goto la esta Hijo de puta Tío Me he tirado una piña ahí Tío Cabronazo Es en la ventana Es en la ventana Pick up Pick up Estoy recargando Rotate Door 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 No 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 Menos mal No me lo puedo creer Que perdíamos Esos chavales La tenía de espaldas No me lo puedo creer No me lo puedo creer La teníamos de espaldas No me lo puedo creer Le he metido un puto escopitazo En la cabeza Y no he muerto No me lo puedo creer Tío Bueno menos mal Que me ha ganado la verdad Si no me corto El huevo izquierdo Y me lo como Ay Dios mío El señor Menos mal que hemos ganado La madre que me pare Increíble Increíble Maravilloso Vale vamos abajo La bandería Vamos a ponernos un rock Vamos a ponernos mira larga ¿No tenemos mira? Uy me voy a poner una mira Bien fresca cabrón Me voy a poner una mira Bien fresca cabrón Y esto lo ganamos al mil por mil Literalmente Me gusta mucho mira Aquí abajo Me gusta mucho mira Me siento poderoso Mira ahora por decir esto Moriré el primero Y me pegarán una Una mocha interesante Pero que va Que va Hay que gonciar Hay que gonciar en que no Esto ¿Dónde se abría esto? Esto se abría aquí ¿No? Aquí se refuerza Y a la derecha se abre ¿No? Sí 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 Exacto Mira si Recargo Vale Hay que darle a forzar a trampillas De hatch De hatch Please Hay que darle a forzar a trampillas Amigos Falta en 10 segundos No hay que darle a forzar No hay que darle a forzar ¡Polís! ¡Jegar! Hay que darle a forzar a eso Vamos a ver Vamos a ver ¡Polís! ¡Hubo me saca Que me la voy a caer Uno aquí He's pushing me, bro, he's on site, he's on site He's on site, Amaro Pongo un cargador nuevo On the mira, no? Bet Main village No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer Hostia puta, tío ¿Cómo entra tan rápido el Amaro, tío? ¿Qué coño ha hecho mi equipo, tío? O sea, ¿qué coño ha hecho mi equipo, tío? Lo han visto, lo han visto, están muertos Estás muerto, my little baby No entiendo qué pasa esta ronda, la verdad Nos hemos fumado un porrito, sinceramente Pero bueno, no pasa nada, chicas Está bien, está bien, no pasa nada Vamos a ir a la cocina, por favor Good kitchen, guys, please O sea, vamos a cocina, va Vamos a cocina No vamos a calentarnos tanto la cabeza Vamos a pirarnos una mira Vamos a jugar chilling Y vamos, no vamos a calentarnos la cabeza Por favor O sea, cocina directamente, ¿no? Sí, 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 cocina Cocina, cocina, cocina O sea, no nos calentemos tanto la cabeza Por favor Esto es como 2 más 2 ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por favor No intentemos sumar 2 más 2 y sacar 5 ¿Entiendes? O sacar 3 O sea, por favor Vamos a sumar 2 más 2 bien O sea, yo creo que sabemos Hasta ahí llegamos Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, la verdad Joder, macho Qué partida, tú O sea, es increíble, tío Es increíble cómo entra el Amaro Como si hubiese un... No sé, tío De verdad Si fuese su casa eso, ¿sabes? Es increíble cómo ha entrado, tío Me ha dejado algo, tío Yo no sabía en lo que estaba pasando Yo me he pensado Fíjate que me iba a cargar al Sensch Con ese C4, ¿eh? Pero no Se había puesto bien el tío En los barriles Yo me pensaba que estaba Al lado de izquierda de la puerta Por eso tenía el C4 Pero no Se había puesto bien el tío El muy cabrón Vale Vamos a reforzar eso, a mí Nos reforzó una mierda Mis compañeros, ¿eh? Me encanta Maravilloso Por favor No, no Ojo igualmente Freezer Ojo igualmente Dorgaranda ¿Tienes impacto? ¿O C4? ¿C4? ¡Mitén, inmitén! ¡Sí, te lo digo! Ojo, no pegas, no pegas, no pegas No, no pegas Last place Voy a ir a ayudarlo Creo que es 1-up, creo que Sí, sí, sí 1-up, creo que 1-up, creo que 1-up, creo que ¿Sólo, no pegas? ¡Ah, sí, sí! Hay dos de aquí ¡Suscríbete al canal! Cuidado Un placer amigos, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Un like, una subvención y nos vemos Chao, chao